La pureza era muy tierno mirar a algunos de estos niños, por ejemplo los de 8, 9, 10 años, acercarse a ellos mismos. Me llamó mucho la atención que como un gesto de cariño, sabiendo que las personas normalmente valoran mucho las flores que han estado en el anda del Señor, nuestro mayordomo, el hermano José Soto, dispuso que casi todas las flores que había en el anda se entregasen a los niños. Y algunos de ellos venían a entregar esa flor que habían recibido el Señor, querían entregársela. Y se le explicaba, no, esa es para ti, no, yo quiero regalarle esto al Señor, esto es lo que yo tengo ahora. Entonces un gesto de ternura, de desprendimiento, que se veía en ellos una pureza en su fe y que realmente yo creo que nos ha conmovido a todos. Sí, la verdad es que a veces yo pienso, un niño debería estar exento al dolor, pero bueno, no es así, por algo será. Exacto, no es así, yo creo que el dolor también es una escuela. San Juan de la Cruz, un santo carmelita, solía decir qué sabe el que no ha sufrido, para indicarnos que siempre el sufrimiento, aunque costoso y doloroso, siempre es fuente de enseñarse. Y la anda ha dado la vuelta ahora. Así es, como sabemos, muchas veces lo hemos recordado en otras transmisiones, parte de la guardada es el hecho de que cada sector de la cuadrilla dé una vuelta completa al anda. El primer sector de la cuadrilla décima que está guardando, está dando la vuelta a la imagen del Señor. Y por eso ha habido todo eso de disparo, de bombardas, de cohetes, para saludar este momento en el que el primer sector hace su guardada, porque si bien es cierto que guardar nos evoca el hecho de que la imagen entra en la iglesia y se queda allí, pero la ceremonia, llamémosle así, que en la hermandad se llama guardada, comienza desde que levanta el primer sector de la cuadrilla que guarda. Entonces este primer sector ha hecho o está haciendo su guardada con esta vuelta primera que ha dado y luego continuará, imagino, unos metros más hasta entregar el anda al segundo sector de la misma cuadrilla. Es usted el día espiritual de todos estos hermanos, de las diferentes cuadrillas. ¿Cómo se ha preparado específicamente la cuadrilla número 10 para esta guardada? Bueno, la cuadrilla número 10 es una cuadrilla muy disciplinada, muy ordenada, una cuadrilla donde hay un cierto porcentaje de hermanos algo mayores, hay también algunos más jóvenes, claro está, y se han venido preparando en esa disciplina y orden que ellos tienen con un poco más de oración, con actos de caridad entre ellos y luego con toda la ilusión que le han puesto a esta preparación. Desde el detalle curioso por la televisión creo que se logra ver que sobre los conos de flores hay un resplandor y es el número 10, el número de la cuadrilla que lo han puesto en luces. Ahora lo vamos a ver más claro. Claro, esa creatividad, esa originalidad que han tenido, que todos estos son, como alguna vez hemos dicho, expresiones del cariño que la cuadrilla tiene y que quiere ponerlo al Señor, darle, entregarle su cariño. Y la preparación fundamental ha sido esa preparación interior, espiritual, que ellos han tenido, alguna misa previa a la guardada, algunas reflexiones, y todo esto ha sido muy enriquecedor para ellos. No nos han hecho alfombra este año, pero sin embargo vemos una pérgola hermosa, imponente, juegos de luces, ingenio finalmente. Así es, un poco como que cada cuadrilla desea en su guardada expresar algo nuevo. O hay cosas que se repiten. Normalmente hay cohetes, normalmente hay unas flores un poco más cuidadas. Y claro, quizá un poco nos hemos acostumbrado siempre a ver la alfombra, pero ahora que tú señalabas este detalle, yo decía, bueno, siempre miramos al piso. Ahora esto nos invitaron a mirar al cielo. Es cierto. A ver esta cúpula hermosa y estas luces. Evidentemente hay mucha luz. Ahora, mientras veníamos en la procesión, desde la colmena hacia la avenida Tacna, nos impactaba y algunos comentamos el efecto de las luces enormes que han puesto aquí en la esquina de Tacna y Huancabelic. Entonces, ellos como que han querido resaltar este tema, la luz para recibir al Señor, la luz que siempre es la calidez del Señor que nos acoge con ternura, con cariño, y la luz que es también signo de fiesta, signo de alegría. A mí me conmueve también particularmente la cantidad de gente que viene a esta hora de la noche a acompañar al Cristo Moreno. ¿Se ha acrecentado la fe católica? ¿Cómo ve usted que va progresando? Yo creo que la experiencia del Señor de los Milagros, no solamente la fe católica en general, sino esta particularidad que le llamaría yo la experiencia que hay con el Señor de los Milagros, es una experiencia que crece cada día en el país y fuera de él. Porque yo diría que la experiencia del Señor de los Milagros se resume a dos cosas muy puntuales. Y es, primero, yo pido, yo pido, yo suplico. Y el segundo movimiento, porque me siento escuchado, agradezco, alabo. Entonces, ese pedir a una sociedad donde a veces no nos escuchamos, ese saber y experimentar que alguien me escucha. Y, por lo tanto, me siento conmovido y agradezco. Este es un fenómeno, una experiencia muy peculiar de esta devoción al Señor de los Milagros. El mismo nombre, Señor de los Milagros, nos habla de alguien que obra, de alguien que actúa en favor de uno. Y entonces, ante quien me hace el milagro, evidentemente, lo que hay es una actitud de agradecimiento. Creo que esta experiencia se hace cada vez más viva. Tal vez porque a una sociedad donde nos escuchamos poco, a una sociedad donde de repente ya vamos perdiendo el sentido de hacer favores, allí va la segunda levantada de esta cuadrilla, es decir, el segundo sector que comienza a cargar las sagradas andas que inicia su guardada. ¿Vamos a esperar los fuegos artificiales? Parece ser que se lo están haciendo al momento de dar la vuelta. O sea que ellos deben haber fijado un trecho, imagino, en el cual seguro la mitad del sector en el cual dan la vuelta. Y allí serán los fuegos artificiales, imagino. ¿Cuántos hermanos conforman una cuadrilla? ¿Todos ellos tienen el privilegio de cargar el anda o no? A ver, en la cuadrilla el número promedio es de 200. Es el número máximo de hermanos que pueden tener las cuadrillas, 200. Hay algunas cuadrillas que por su labor peculiar, como el caso de la cuadrilla 13 de policía, que lleva la soga durante el recorrido procesional y ayuda a cuidar la seguridad, o la cuadrilla 16 que atiende las emergencias, estas pueden tener un poco más de 200, más o menos hasta 230, 220. Pero el promedio es 200. Digo promedio, alguna cuadrilla por alguna razón tiene 204 y alguna puede tener 194, digamos, ¿no? En la cuadrilla décima, pues estamos ahí alrededor de los 200 hermanos y precisamente por eso las cuadrillas están conformadas por sectores. Cada sector, más o menos conformado por 40 hermanos, hemos de saber que las andas normalmente la aportan 32 o 34, a criterio. Entonces, si son 34 y 40 los de un sector, significa que hay algunos, normalmente son los más nuevos, los que recién han ingresado, que comparten el trecho que tienen que cargar, si son 60 metros, carga 30 cada uno. Entonces, la pregunta que me decías, si todos los hermanos de la cuadrilla normalmente cargan las andas, si están en condiciones de hacerlo. Claro, es una experiencia muy enriquecedora para ellos, una experiencia espiritual y un privilegio. Un privilegio también para los que ya son mayores, para los que pasan de 60 años, ¿no es cierto? Porque, como usted me lo ha dicho en anteriores ediciones, puede ser su última cargada, su última abordada. Así es, para todos podría ser la última, porque no sabemos nunca cuándo es el día y la hora, como dice nuestro Señor, pero evidentemente, siguiendo la lógica, diríamos, normal de la edad y de la vida, hay algunos hermanos que, pues, si tienen 60, 70, pues, probablemente ya no volverán a guardar, siendo que las guardadas son cada 10 años. Por otra parte, la hermandad tiene una norma que hay una edad de jubilación. El hermano a los 75 años deja de ser hermano activo y pasa a ser hermano jubilado, lo cual significa que ya no carga las andas, ¿no? Entonces, evidentemente, si algún hermano, pues, tiene 72, 73, evidentemente, esta es su última abordada. Así viviera, digamos, muchos años más, porque ya pasa la jubilación, ¿no? Bueno, se nos va, se nos va acercando esta sagrada imagen y qué bueno haber podido retomar este año este privilegio de poder transmitir en vivo esta guardada 2010 porque es una experiencia realmente invalorable que uno guarda en el corazón. Es un privilegio porque mucha gente nos mira en el extranjero y quisiera estar aquí, ¿no? Bueno, pero lo que hacemos un poco es llevarles, llevarles a través de las pantallas esta, pues, esta guardada que es lo más impresionante y lo más religioso que se puede ver. Así es. Bueno, pues, en alguna ocasión alguien dijo que el Señor de los Milagros era el gran misionero de Lima. Estábamos en un momento de la gran misión, la gran misión convocada por el señor Cardenal Juan Landazuri hace algunos años, previo a la visita del Papa Juan Pablo II, y entonces alguien dijo, ¿no? Pero el gran misionero es el Señor de los Milagros porque ciertamente el misionero es el que anuncia el amor de Dios, el que anuncia un mensaje de salvación y la sola presencia de esta imagen del Señor convoca, conmueve, atrae, anuncia un mensaje. Y desde esa perspectiva, pues, es hermoso saber que Él siempre está congregando y convocando, como has señalado tú ya antes, cuánta gente hay, no obstante que ya pasamos la medianoche y cada edición que hemos tenido es esto. Ahora, este gran misionero de Lima, yo diría, es el gran misionero no solo de Lima, sino el gran misionero de los peruanos y de los limeños. Y qué bueno que por las ondas de América Televisión agradecemos este gesto que me parece que es el sexto año que ya... Así es, sexto año consecutivo. Consecutivo, al principio solo una de las fechas y luego las dos fechas de guardar. Ahí, sin duda, debe haber comenzado la vuelta del segundo sector y por eso los fuegos artificiales. Imágenes del muro tomadas del interior de la iglesia de las Nazarenas. Y decíamos que si el Señor, no solo es el gran misionero de Lima, decía, sino el gran misionero de los limeños y de los peruanos. A mí me ha conmovido cuando he tenido por circunstancias que celebrar al Señor los milagros en algunas ciudades de Italia, celebrarlo en Brasil, ¿no? Mirar en otros lugares ese fervor, esa devoción y que no solamente ya se está quedando en los peruanos, sino personas de esos países que también van uniéndose a esta devoción y van sintiendo muy suya esta experiencia, como decíamos antes, del Señor de los milagros. De ese Señor que te escucha, de ese Señor que porque te escucha te realiza un favor con el cual te sientes agradecido y comprometido. Y el compromiso mejor dar a conocer ese amor y esa bondad suya. Están allí, vemos la imagen de la Santísima Virgen, o sea, normalmente orientado, digamos, hacia el Rímac, viene de cara el Señor, de frente al Señor, ¿no? Ahora vemos más bien el rostro de la Santísima Virgen, la imagen de la Virgen, porque ha dado esa primera parte de la vuelta, de la guardada. ¿Cómo ha estado el recorrido el día de hoy? Ha estado un poquito atrasado, me parece. Bueno, el atrasado es relativo, lo que pasa es que nosotros para el recorrido sería interminable si se diésemos a todo requerimiento, ¿no? Cada persona quisiera que la imagen del Señor se detuviese en su casa, se girase y tenerlo ahí al frente. Entonces, la hermandad tiene una organización de la procesión. Es más, hay una secretaría que se llama la Secretaría de Organización y Recorrido Procesional dentro de la hermandad. Entonces, lo habitual es que se hace unas solicitudes de organismo, de entidades, de personas que quieren rendir su homenaje y nosotros programamos. La programación significa, pues, hay tantos metros de recorrido, ¿no? Estos metros se dividen entre las 20 cuadrillas de tal manera, cada cuadrilla va a cargar aproximadamente este tiempo se va a detener en los homenajes este otro tiempo. Entonces, tenemos nuestra organización. Según esa organización, nosotros tendríamos que haber hoy día ingresado a las 12 y 40 y algo. Si te lo digo con exactitud, pues, nosotros acá tenemos nuestro librito en el cual todo está. Pues, acá me fui al 18 de octubre, vamos a buscar el 18.